Buenas noches, esta es la plataforma digital de Neutral FM, con su programa de todos los martes de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Hoy vamos a comentar varios tópicos, temas que causaron mucho impacto en la vida nacional, que tuvieron su interés en la opinión pública. Vamos a comentar actividades sociales, políticas y deportivas. Un hecho lamentable que ocurrió desde ayer en la tarde fue el caso de San Cristóbal. Fue una explosión profunda, un estruendo inusitado y un lamentable suceso que hasta ahora se ha llevado la vida de 10 seres humanos. 10 personas que inevitablemente en el hecho en que estaba ocurriendo no pudieron defenderse. 10 personas que perdieron su vida inocentemente. Y hasta ahora hay 11 personas desaparecidas y una decena de heridos. Varios hospitales, tanto de San Cristóbal como de la capital, están dándole cuidado a estos seres que sufrieron bajo la explosión de un tanque que explotó llamas inmensas. En un lugar de un almacén de San Cristóbal, destrozos de vivienda todavía a tres cuadras del sector se produjeron y pérdidas millonarias. El presidente de la República de inmediato llegó al pueblo de San Cristóbal hoy y el ayuntamiento de la municipalidad de la ciudad de San Cristóbal decretó o resolutó tres días de duelos. Un hecho lamentable, una tragedia nacional. De hecho, el presidente de la República suspendió todas las actividades que tienen que ver con el día de la restauración, que es mañana 16 de agosto. Como ustedes saben, todo estaba programado para un discurso del presidente, para festejar lo que cada año se celebra o se conmemora, que es el grito de la independencia, la restauración del pueblo dominicano de 1863. Entonces, este hecho inusitado, tan lamentable, que, como repito, se ha llevado la vida hasta ahora de 10 personas, ha conmocionado el país. Y yo sé que en los próximos días, incluso varias naciones de Latinoamérica van a tener que, o deben, estar ya en paso de solidarizarse con el pueblo dominicano. Respecto al día de la independencia que es mañana, ustedes saben que fue la segunda gesta de la libertad del pueblo dominicano. Fue un hecho que se produjo básicamente en las regiones del Cibao y zona setentrional de Santiago Rodríguez, Capotillo, Valverde Maos, Santiago, etc. Fue un grito de libertad e independencia contra la anexión de España. Ese hecho, consumado en 1861, fue fraguado e ideado por la temeridad y la falta de fe de la independencia de la patria dominicana de parte de la clase atera que dirigía Pedro Santana. La crisis económica que se fueron produciendo a partir de 1857 y de la poca consistencia, la poca fortaleza o ya la reducción del dominio de la colonia española, del imperio español en el Caribe, fue la causa de la restauración. Es decir, héroes como Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, Cayetano Ramón, etc., con su valentía y su decisión de restablecer la independencia más la debilidad de la metrópoli española, fue posible este gesto de restauración de la independencia nacional. Es decir, fue el segundo paso o la acción patriótica social que fortaleció lo que ya era la independencia nacional de 1844, liderada, dirigida por el instinto patriótico y la fe inquebrantable de los patricios Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Es decir, que mañana se cumple 160 años de ese aniversario, que va a tener otra tonalidad, otro ritmo, otra forma de festejarlo o de repensarlo, producto de lo que pasó ayer en San Cristóbal, la tragedia de esa situación que ha tenido que volcar el gobierno de todos sus servicios médicos y de emergencia hacia esa ciudad del sur que es San Cristóbal. Otro hecho que vamos a comentar, ya en términos deportivos, es el 60 aniversario del Cruz San Lázaro, pero también vamos a comentar lo que fue la exaltación al Salón de la Fama del Baloncesto de Norteamérica, con cinco figuras nuevas, como son varios extranjeros del deporte del baloncesto en el deporte de la NBA de los Estados Unidos. Y también vamos a comentar brevemente lo que fue el reconocimiento a Fernando Valenzuela por parte del equipo de los Dodgers y de Rafael Bautista por parte de Toronto. Son hechos históricos del deporte, figuras atléticas que han sellado su principalía en los últimos, diríamos, 60 años. El Cruz San Lázaro, por ejemplo, es un club muy famoso de los años 70 y 80, que brilló en aquello cuando se jugaba el baloncesto en el inicio del Palacio de Deportes. Un histórico club que hizo historia en el baloncesto dominicano después de la celebración de los 12 Juegos de 1974. Todos recordamos aquellos históricos baloncetistas que se ganaron el corazón de la juventud y de la persona seguidora del deporte, como fue Manolo Prince, Pepe Rosón, Hugo Cabrera y otros atletas. Cumple 60 años en el Cruz San Lázaro y es un club histórico, un club que ha sellado su impronta en lo que es la historia del deporte de los clubes en Santo Domingo, así como ha sido el de San Carlos, el Mauricio Valle, etc. Con respecto a la celebración del Salón de la Fama de los Cinco Inmortales, del Salón de la Fama del Deporte de Estados Unidos, al baloncesto, estamos hablando de figuras como el baloncetista español Paul Gasol y el alemán Dieter Nowinski, como también el baloncetista de Miami Heat y el dirigente deportivo, el famoso dirigente deportivo Greg Popovic. Fueron jugadores y dirigentes que brillaron en los años, a principios de este siglo y que hace cinco años se retiraron del baloncesto de Estados Unidos. Hay una quinta figura del baloncesto norteamericano que fue reconocida en esta nueva exaltación del Salón de la Fama del baloncesto, como es la joven norteamericana de instructora del baloncesto, la figura de Becky Hammond, que dice que después de una carrera en la WNBA se unió a los Spurs como la primera mujer en fungir como asistente de entrenadora, recibió también honores. Es decir que estamos hablando de cinco figuras del baloncesto norteamericano internacional que son exaltados, entre ellos tres figuras internacionales. De Nowinski, Tony Parker francés y Paul Gasol español. Otro comentario que le vamos a hacer es el equipo de baloncesto de República Dominicana que se está entrenando en países extranjeros y teniendo intercambio con varios países. Ahora mismo están, me parece que en España, y es la selección dominicana que va a participar en el Mundial de Baloncesto. Y hoy se unió a la selección nacional el estelar jugador dominicano que juega en Estados Unidos, Carl Tonsch. Entonces, el baloncesto dominicano cuenta con los siguientes jugadores que se están entrenando para ver si clasifica para las Olimpíadas, pero que ya están clasificados para el campeonato mundial. Es la cuarta vez que el equipo dominicano clasifica para un Mundial de Baloncesto. Quienes integran esta selección dominicana que está ahora mismo viajando para algunos países entrenándose para el Mundial son las siguientes. Andrés Félix, Ángel Luis Delgado, Ángel Núñez, D'Antonio Peña, Eloy Vargas, Jelvi Solano, Geraldo Suero, Jan Montero, Carl Tonsch, Léter Quiñones, otro jugador que está en la NBA, L.J. Figuereo, Luis Santos, Rigoberto Mendoza y Víctor Lys. Ese es el equipo de la Selección Nacional de Baloncesto que está fuera del país. He preparado un set para el Mundial que va a comenzar recientemente en este mes de agosto. Debemos informar además que la fuerza del pueblo sigue fortaleciéndose en la circunstancia número 2 de parte del área de la Organización y Asuntos Electorales son las de Andrés Bautista, del Bloco de los Girasoles, que de 15 personas estuvieron presentes 13. Eso fue el 6 de agosto. Modestina Familia, que de 15 personas asistieron 8. Eso fue el domingo 29 de julio. Y Modesto Adames, que de 15 asistieron 13. Las tres direcciones medias fueron validadas. Todas pertenecen a los Girasoles. Con la presencia de los diferentes dirigentes que coordinan esa área, como es Miguel Colá, que es el coordinador del Bloque de los Girasoles. Y la presencia y monitoreo y dirección política de Ángel Segura, encargado de organización, como vicesecretario del Partido de la Fuerza del Pueblo, y encargado de asuntos electorales de la circunstancia número 2. Es decir, que la Fuerza del Pueblo sigue fortaleciéndose, sigue haciendo su trabajo de cualificación política, donde se están validando las direcciones medias con la mayoría de los dirigentes que son presidentes de direcciones de base. Hemos terminado hasta aquí. Este resumen de noticias importantes de esta semana. Nos vemos el próximo martes de 6 a 7 de la noche. Le habló Emerson Abreu. ¡Gracias!